¿Estás contento que vas a ser abuelo nuevamente? Sí, ¿cómo no voy a estar contento? Por supuesto. ¿Con Camila y Verónica? Por supuesto, por supuesto, sí, por supuesto. Es una buena relación la que están viviendo. Sí, sí, ahí, ahí, pero estoy contento. Estoy contento. Ellas están en México, tienen su vida, ya son grandes. Perdón, perdón, pero el cuerpo no miente. ¿Por qué? Ahí, ahí, esas caras. ¿Qué pasa? No, 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 nada, nada, nada. Tenemos poca relación, digamos. ¿Es una relación que tiene que ver con quizás momentos que se perdieron y cuesta recuperarlos? No, no, ya está, ya está, es parte del pasado. La verdad que hablar de esto, viste, es como que me cuesta. Porque hay cosas en todas las familias que nos duelen. Silvestre, vos sos una persona que siempre se mantiene ahí, a la prioridad de las cosas importantes. ¿Es importante recuperar esa relación también con Camila, quizás? Sí, por supuesto, mi hija. ¿Cómo no va a ser importante? ¿La extrañás? Sí, ¿cómo no voy a extrañar? ¿Y te faltó decirle algo o te falta decirle algo? Siempre, siempre faltan. El día que murió mi viejo, que fue el día, uno de los días más tristes de mi vida, yo me quedé con tantas cosas para decirle, con tantas cosas. Yo con mis hijos, con mi hijo mayor, que hoy tiene 53 años, estoy a los abrazos. Tengo una nieta de 20 años que canta, que muy pronto van a tener noticias, porque esto es primicia, Luis, para vos. Acabo de grabar con mi nieta, y eso para mí es algo maravilloso. ¿Y me vas a ir a ver? Y me tengo que ir a México. Bueno, me vale la pena. Ahora, ahora, Silvestre cantante. Volvió Silvestre cantante. ¿Y Verónica? ¿Todo bien con Verónica? No, con Vero no hay relación. No, no hay relación. Pero bueno, o sea, está todo bien. ¿Ella no genera un poco esta situación de incomodidad entre vos y Camila? No lo sé. No lo sé. Yo no sé de echar culpas. No, no. Cuando te amigaste con Ventura, que si fue fundamental, te podés amigar con Verónica. Sí, sí, sí. Me interesaba más Luis... ¿Que Verónica? Que Verónica. Me interesaba mucho más. ¿Por qué? ¿Transparente? Eh, porque Luis es un buen tipo. ¿Un buen tipo de Ventura y una buena mina Verónica? Es buena mina Verónica, sí. Sí, sí, qué sé yo. Es discutible. La felicidad más grande del mundo, ser abuelo. Y Camila es una divina. Y además ella es preciosa. Y aprovecha para cerrar también bien con Verónica el lazo, ¿no? No. 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 ¿Por qué? No. Porque quizás como la compañera... Le mando un beso enorme a Patricia. Mi mujer. Esa sé que es una flor de mina. Bueno, ahí está Silvestre que aprovecha toda la situación para vender sus shows o sus presentaciones. Está bien, está bien porque es un hombre que deseaba mucho como... Ama mucho su profesión. Sí. Pero también tira... Pero también tira... No definió, ¿no? Dijo Ventura es un pan de Dios. Verónica y no sé lo que es. Y yo creo que también... Bueno, en la mesa de Mirta, Silvestre hizo referencia a una relación paralela que mantuvo con Daniel Scioli. Durante... Durante... Muy feliz. Sí. Y nos hemos comprometido porque se va la semana que viene, vuelve a Salta. Él me dijo que antes de irse le encantaría encontrarnos en una comida. Yo creo que va a ser una cena. Este... Para a lo mejor refrender algunas cosas. Si me quiere dar el material completo, musical, que le está trabajando para lanzarlo con todo, digamos, en una próxima avenida. Bien. Recordemos que Silvestre tuvo una vida, bueno, muy intensa a nivel amoríos. Tuvo muchas mujeres famosas. Tuvo sus primeros hijos con Patricia... No, con Débora Ramos. La modelo de Paco Jamandreu. Exactamente. Tuvo tres hijos. Bueno, después tuvo el amorío... Amorío, bueno, fue un romance, un noviazgo con Andrea del Boca que tampoco terminó muy bien. En que digamos, ¿no? Después esta relación con Verónica Vieira, que también tuvieron varios hijos. Dos hijos. Pero lo importante es que hoy Silvestre nuevamente habla. Sí. Y se declara nuevamente en contra de Verónica Vieira.